Medalla de Sevilla a don Francisco Sánchez Legrán. Sevillano de la calle Don Fadrique. Siendo mecánico tornero, inició a los 17 años su activismo en defensa de los derechos civiles y políticos, algo que comenzó dentro de la Escuela de Aprendices de Hispano Aviación, hasta que fue despedido. Por eso entró en las filas de la Unión de Juventudes Comunistas y Comisiones Obreras Juveniles. Su lucha por la libertad y la democracia provocó que fuese perseguido, torturado y encarcelado en varias ocasiones. Fue uno de los impulsores del movimiento vecinal español en los años 70. Ya desde muy joven, su prioridad fue siempre ayudar a los demás, lo que le llevó a fundar la Federación de Consumidores Facua. Dice su hijo Rubén, atención, define a su padre, lo que define a su padre es el cumplimiento estricto de sus compromisos y la fidelidad a la palabra dada, que no es poco. Por su incansable defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, por su lucha por las libertades, el Ayuntamiento de Sevilla lo considera digno acreedor de la medalla de la ciudad. Recoge don Francisco Sánchez Legrán. Gracias. Gracias.